Yo pensé Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Mas paré y no te quedé de un sol Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Saí por ahí, se yo no te voltar Yo quiero enamorar el amor de menú De una alianza para estar muñeco Quiero más, quiero más, sé por el día Me voy a calar, sé en la polía No pide de casar o entrecuparé, se yo me agonía Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Mas paré y no te quedé de un sol Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Saí por ahí, se yo no te voltar Yo no quiero enamorar el amor de menú De una alianza para estar muñeco Quiero más, sé por el día Me voy a calar, sé en la polía No pide de casar o entrecuparé, se yo me agonía Yo pensé que ya era mi amor, ya era mi corazón Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Yo pensé que en su casa me tiré de su amor Esa es una guria es a 32 camps for war improve level ideas starting with the right foot section 1 weight is on the left foot food mumble right foot rock or recover step right back back mumble left rock back we have a step left to get single pay the side touch touch right out right together on right touch left out to left together on left touch right out to right side hip bump up down section 2 cross samba cross step right step left to left step right in place cross shuffle left foot cross side cross side rock rock step right to right recover on to left pull to right coaster step make a pull to right turn stepping back on right together on left forward right you're now facing 3 section 3 lock shuffle forward left foot forward lock step right behind forward left step right forward pivot half turn left way on to left facing 9 lock shuffle forward right foot step lock step step left forward pivot half turn right way on to right foot facing 3 section 4 left side rock recover behind side together side model right left right side mambo rock rock step right to right recover to left step right together left side mambo rock recover together let's do the camps let's do the campsite and 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 do the campsite 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. In this dance, there's a full count tag at the end of row 5. The tag is a jazz box together. Cross right, back on left, side step right, step together on left. I'm piecing 12 now. Now, row 5 starts facing 12. And row 5, I'll be facing the 3 o'clock wall, 4 count tag. Jazz box together. 1, 2, 3, 4. Weight is on the left foot. Start to dance again, facing the 3 o'clock wall.